Música Que vaya, ¿no? Alá no se vaya a quedar así por olvidar a por el nieta del día Eso no se preocupe, cuñado, que yo me encargo de mejorarle la cabeza de un cirragazo No, 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 tampoco es patato, chavito, tranquilito, tranquilito ¿O sea que ustedes dos son cuñados? Pues no, déjale Gusto, pero ya casi tico, porque el hombre está comprometido, sí ¿Con las señoritas es que está como tonta? Gustonta, tonta, siempre ella ha sido así como así, pero ahora sí está más reginada de la cabeza, yo no sé Aquí le llevo un caldito, a ver si le vuelve la razón, porque yo creo que es como debilidad, sí Es que esos paseitos siempre vienen a parar en esa vaina, ¿oyó? ¿Cómo así? ¿Paseo con el orinto? Ay, no, don Floro, calle la boca, es cierto que ustedes están un poco bravos con la chinita y hasta con razón Pero tampoco se ponga a pensar largo, ¿oyó, don Floro? Si te cae la guambitica Tranquila, tía, que yo le cuido aquí mientras ve la señorita Bueno, mi hijita, gracias ¿Y entonces, para cuándo es el casorio? ¿El casorio de quién, reina del río Neiva? Casorio de quién, casorio suyo, porque ¿quién va a ser? Suyo, suyo Sí, pues, no sé, yo... Sí, no sabe, pero eso deje que se le mejore la cabeza a la chivata y ahí nos vamos a dar la maña y cuadrarlo No, no, me entico, don Florito, lo que pasa es que resulta de que parece que la vaina con el orinto ya está como muy adelantada y usted comprenderá, don Florito, pues yo siempre... Eso, su persona no se ajane ni se aflija, yo me encargo de quitarle el embeleco con el pálcaro y la pido ese de don Olinto Además, usted fue y la pidió allá en Casorio, donde los hechos, usted, güey Sí Pues en todo caso, le felicita, maestro Gracias, casela del bosque Ahora, por si le interesa saber, asumir si alguna cosita este cristiano, que tal jara entre sus ojitos está más libre que un pajarito en el monte ¡Ay, Jesús! ¡Ay, carachas! ¿Y eso desde cuándo le dio la rastradera de ala, don Florito? ¡Ay, Dios! ¿Usted creyó que solo a yo me gustan los lichigos? ¡No! Si es que, ay, Virgen Santísima, la de los ojitos me tiene el corazón al borde de un cardíaco, pa' mi Dios Muchas gracias Pues, ¿o qué agradeces? Y es por mi bien, ¡ay! Oye, padrecito ¿Qué tal que la Rosalbita ya esté allá en la tienda y la Lola le haya contado todo que desde cuando éramos guipas tuvimos amores? ¿Y si le ha llegado a contar que yo le dije unos piropos en la calle, con qué cara me va a recibir mía? No, no, pero ¿qué hacemos, padrecito? Porque yo estoy que me muero ahí de la peto ¿Y usted qué cree, yo soy de palo o qué? Tengo las tripas pegadas al espinazo A estas horas y sin almuerzo, oye Padrecito Ole, padrecito, ¿cómo le va? Milagro de verlos, hijos Porque como ustedes nunca aparecen por la parroquia, ¿no? Nunca, es cierto, padrecito Ole, mijo Le contamos al padre, para ver si nos ayuda Pero no, usted verá, padrecito, da pena Mire, uno de mis deberes, precisamente, es ayudar a los feligreses, darles consejo, brindarles ayuda Así que desembuchen, mejor dicho, adelante, cuente Gracias, padre Pero es que, la verdad es que siempre da pena No, si quiere vamos allá a su establecimiento No, 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 padre Es que precisamente no nos podemos asomar por allá No, yo tampoco ¿Quién sabe qué perra, qué pila tú me hicieron? Bueno, padrecito, le voy a contar, y usted verá si nos ayuda o no Bueno, cuente, cuente, que estoy que me reviento Digo, que estoy, que me muero de ganas por saber, porque si de pronto es algo grave Bueno Se siente mejor, mijita Mejor de que su madre Parece que ya conoce Hola, gorda ¿Me reconoce? Sí Lo ve, mijita Es que eso sí, el caldito es milagroso Hola, gorda ¿Entonces sí me reconoce? Sí Ay, hola, gorda Deje su arma Y diga, a ver, ¿cómo me llamo? No es así, no sé Ay, no Esto sigue igual Igual de queso, Mercedes Ay, ¿ahora qué camino cogemos con la gorda? ¿Cómo que siguen las mismas? Sí, maestro, sigue igual Qué guama, ¿no? Ya se le estará tupiendo el zarzo a la señorita paseandera ¿Cómo dice? Ay, mi Dios santísimo, no, no, no Esta sigue más elevada que el precio de la gasolina, pa' mi Dios Pero mire eso, tarde o que temprano se le tiene que carrilar el caletrio, ¿oyó? Don Florito ¿Por qué no vamos si se toma su cualquier cosita? Permisito Ven, 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 ven Ya se lo voy a hacer Señor, los caballeros Pues sí, 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 no Pues Don Florito, muy bien Pero, pero, pero lo que pasa es que de todas maneras Pues ella va a tener que explicarme cómo me la van de los paseos con el olinto Si fuera a explicarle a usted no más A yo también me tiene que explicar Y pa' eso es que sirve esta santa medicina que tengo yo aquí, ¿oyó? Como bravo el señor, ¿no? Eso es, pues, con unas, pero hoy con otras, virgen santísima Eso yo me pongo más malchitico que un cordarito, mi Dios Tan chistoso Y me si otro, si quiere le cuento esto, deje que venga el padre Brujeles Y hacemos dos casarios de una vez El de este angelito con el otro y el de los dos, señor César Pepe, ¿qué le parece? Me chistosa, ¿no? No, chistosísimo, ¿no? No acabo de ver un cuento cuando ya voy No, padrecito, no se ría que la vaina es en serio Usted no sabe, ahí donde ve a mi hija, cuando se embejuca Sí, no, padrecito, cuidado con decir algo de mi amita, ¿oyó? No, mi hijo, solamente que usted mismo sabe Que cuando ella se pone brava, se pone Bueno, pero es que el mono también está en capilla Sí, padrecito Ay, no, pero el Rosalvita acaba de cobrarme celos A mí Bueno, pero tranquilo, mi hijo, que esta no se va a salvar Mire para allá No, para el otro lado Ay, mi hijita Tranquilo, dijo que yo, yo Buenos, padrecito Rugel Buenos, papá Joaquito Buena, mi hijita Permisito Mi hijita Así me apareció, ¿no? Muy bonito, ¿no? Muy bonito, yo espere, yo espere Es que, mi hijita No, pero ¿por qué se me pegó esas tortugas, ah? Mi hijito, no vino a almorzar No, pues eso ni no le estaba diciendo, mamá Bertica Ay, no Y mi hijita tampoco habrá almorzado esperándolo Ay, ya está la huipita durmiendo en mi cama Ay, sí, si quiera Ay, ya casi te le toca Sabiente Yo lo que estoy es medio afanada por la heidia Está como maluca ¿Ve y eso? No Seguramente dice que fue que se cayó y entonces quedó como oída Ya va siendo el momento de hablar con doña Bertica Yo veré, padrecito En sus manos encomiendo Tranquilo, digo, yo sé cómo hago mis vainas, mis cosas Ay, su reverencia Doña Bertica ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Cómo le va? Bien Ay, Dios, yo estaba pensando que eran sus ojititos nomás Pero es que encima tiene una dentadura que es una bendición Ve, ve Yo como no le creo ¿Les pide un permiso? Sí, casi, sí Opa Ve Por fin se va a ver el primo Pimio ¿Qué no es prima Lola? Ve, ole Y ese saludo No me vaya, el circuito también se volvió vanidoso No, prima, es que... Ve, es que mi hijito no presenta, ¿o qué? Vea, yo soy la señora de Eustimio Sí, ella es la señora de Eustimio Mucho gusto Su amigo el Chinche ya me lo contó todo ¿Qué socio? Allá adentro está su guipita dormida Está lo más de bonita Gracias ¿Y qué más le contó el socio? De particular nada más Pero entonces, si usted alcanzó a avisarle a la prima que llegó del campo Claro, su reverencia fue cuando lo primero el papaso Yo así agarré a la china por el adicto Le dije que para qué se iba a poner a contar que habían sido novios Ah, bueno, entonces el mono estaba en peligro Ah, no, eso sí, claro Y para tapar la caladera del gallinaceo Mejor dicho, lo que hizo don Juaco Ustedes... Su reverencia se refiere a esa, lo de la vaina del piropito Piropito que tiene visos de pecadillo Pero bueno, ya, se arrepintió, ya no hay nada más No, por ese lado también salvé la situación Porque entonces le dije a la interfecta Que no se fuera a poner a decir que nosotros nos habíamos puesto a decirle vainas Sobre todo a mente por don Juaco, ¿cierto? Entre pícaros tapándose Bueno, pero gracias a Dios ya todos están fuera de peligro Sí, relativamente Claro que estoy en peligro soy yo su reverencia También Pero que lo que está pasando en esta vecindad ¿Cuál es el enredo? ¿Qué pasa, maestro? Imagínese que el hermano del apatejo ¿Cuál patichuela? Apatejocija, la señorita Elvia Ah, ya, sí, sí ¿Qué quiere que esté el casorio ya? No, pues no hay problema Organizamos el casorio de una vez No, pero si es que la señorita Elvia no tengo ambiciones de contraer Perdóneme, maestro Pero la señorita Elvia no desmerece en absoluto No, es que tiene que entrar a verla, padre Si es que se le corrió la tela ¿Cómo? Y reconoce Tranquilo, hijo, venga Tranquilo, no pasa nada Venga Tranquilo, don Paquito Que ya puede salir a la luz pública ¿Cómo así, maestro? Bueno, señorita Entonces no se le olvide decirle al doctor, ¿oyó? Y muchas gracias Hasta luego, señorita Se vino, mija Por fin apareció, mijito ¿Qué hay, mija? Estaba dando una vuelta Yo necesito decirle una cosa, padre Rujeres Claro que sí, hija Por fin, gracias a Dios No la vaya a embarrar, don Paco Que yo ya hablé con la canchifa Pa' que no fuera a contar Que nosotros habíamos estado en la de la vaina Del escarceo y el piropo alegre ¿De veras, maestro? Don Paco, así como lo oye Uy, maestro, se le agradece Entonces no hay peligro De que mi hija esté enojada por eso No, don Paquito ¿De qué va a estar enojada Si nadie le ha contado nada? Uy Bueno, pero entonces ¿Qué es lo que mi señora quiere que yo haga? No, es saber si su reverencia Puede convencer a mi hijito, Juaco Para que no vaya a echar a la guambitica De mi prima a la calle Porque no es que la guambitica No tiene para dónde coger Aquí en la ciudad No, pero precisamente En esa hora que habíamos quedado Pero cuando fui a hablar con don Juaco Ya había desaparecido Sí, pero es que ya está aquí Su reverencia Y yo sé que su reverencia Lo puede convencer De pronto al sintantica No necesita que yo lo convenza ¿Cómo es su reverencia? Ay, Padre Rugele Siquiera que lo vaya a usted por aquí Ay, yo necesito que me permita una palabrita Porque es que tengo un problema ¿Otra con problemas? Bueno, su reverencia No se le olvide Yo le recomiendo Que le abre y lo convenza Antes de que llegue Y la encuentre aquí Tranquila, mi señora Yo arreglaré ese problema ¿Oye? Bueno, su reverencia Debe estar todavía sin almorzar, ¿no? Eh, sí No, es decir algo Pero no, no tuve tiempo Le tengo unos fejones ¿De veras, Doña Vertica? Sí Bueno, cuando se desocupe su reverencia Allá lo espero No, ya voy Sí Muchas gracias Mi Dios me la bendiga Ay, Padrecito Qué pena con usted, Bea No, tranquila, hija ¿De qué se trata? Ay, no es que imagina Que estoy preocupada Porque mi tío Escolástico De pronto se mete en un trope ¿Otro con tropele? Digo, con problemas No puede ser Don Escolástico Yo le agradezco muchísimo La compañía y todo Pero, pues, hasta aquí no más Porque es que siempre, ¿no? Doña Vitoria El honor y el placer Ha sido para mí Muchas gracias, Don Escolástico Muy gentil, yo sé Pero es que, mire No me quiero meter en un enredo Bien grande Porque uno inocente de todo Doña Vitoria, escúcheme Sí, sí Usted y yo ¿Por qué no nos vamos para el Chocó? Se lo juro por mi cura Que ya nadie lo va a descubrir Ay, Don Escolástico Sí, doña Vitoria ¿Qué le pasa? ¿A usted qué es lo que se está imaginando? Calle la boca, Dios mío Se un chiflo ¿Qué fue lo que le pasó a Don Escolástico? Doña Vitoria, ahí hay cosas muy bellas No, pero un momentico Un momentico, don Escolástico La cosa no es así nomás ¿Usted qué es lo que está pensando? Me muero de la pena Mucho gusto, mi señora ¿Cómo está usted? Sí, doña Doris Pero ya que no respetan a los mayores Respeten aquí a los niños presentes No, un momentico, doña Doris No es lo que usted se imagina No, me da pena con usted Pero usted está Está perfectamente equivocada La especial a usted Sí, señora No es lo que usted se imagina No, no, no Es que yo que estaba imaginando Lo que vi con los ojos No, un momentico, doña Doris A mí le da muchísima presencia Nos metimos en un enredo Un enredo de la nada No, yo no soy ninguna enredista, mi señora Lo que pasa es que yo aquí Respeto y hago respeto a los mayores Doña Doris, me perdona Pero me va a oír Me va a oír, doña Doris No todos los días amanece el palo para conchada Ay, se fija su reverencia Mire, ya se armó todo el tropel allá Yo con su permiso voy a ver ¿Qué cantidad de problemas Los que hay aquí no parecían? ¿Qué pena? Con usted que tenga que ver Este enredo tan bochornoso, padre Pero voy a dirigir en este momento la siguiente Un momento, un momento Escolástico, doctor Por favor, hijos Esa no es la manera Como debéis ventilar Estos vuestros problemas Debería daros vergüenza Sobre todo no tener en cuenta Que hay una niña presenciando Ese bochornoso espectáculo Eso, padre Regaña a los que nacen No haces sino pelear Sí, mi hijita Ya, tranquila, tranquila Bueno Sigan para adentro Sigan para adentro Sigan para adentro que quiero hablar con ustedes Vamos, para adentro ¡Rápido! ¡Úrense! Después de ustedes Sigan Voy a ver si le sirvo el grito al padre Rujeles Porque parece que hoy tampoco Hermosa Ah, sí, sí Claro, mija Claro Sí Tan chistosa la guambita De mi prima Lola ¿No, mijito? Sí, tan chistosa Ole, mija ¿Qué se hizo? No ¿No ve que tan pronto lo vio Soltó la risa Y echó a correr? Ah, sí ¿Y eso por qué? Ah, no sé Cosas de los guambitos Sí Sí Eh, mijito Sí, mija No se vaya a poner bravito por lo que le voy a decir Diga a ver, mija No, es que la pobre guapitica no tiene materialmente dónde quedarse, ¿no, mijito? Y... ¿Y qué, mija? No, pues que yo había pensado que como ahí tenemos la piecita que era De mi guambitico Pues entonces la guambita podía dormir ahí, ¿no, mijito? Pues sí, mija, claro, que se quede, claro ¿De veras, mijito? Sí, mija Sí, es su voluntad Ay, gracias, mijito Ay, gracias, tío Juaco Entonces voy donde mi tía por la ropa que tengo Porque nosotros, los hombres de bien No podemos dejarnos llevar por la violencia Si nosotros no comenzamos a instaurar la paz en nuestras casas En nuestras aldeas En nuestro país ¿Cómo lo vamos a instaurar en el mundo? Y una de las pasiones que debemos dominar primero que todo es la ira ¡Mira cuán horrible pasión es la ira! ¿Qué hace la ira? Espantosa Por eso debemos dominarnos, tener calma y paz Es que yo pues, belleza, chiquita ¿Cómo van las ventas? ¿Vientas o maletines? Maletines más flojas ¿Eh? Seguro yo también voy a pedirme el negocio, va a ver Para que no me den tuqui, tuqui, lulúa ya Ni se vaya a asomar Porque el padre Rogélez está más fuera ¿Cómo así? ¿Bravo con quién o qué? Imagínese que Negrito Estaba conversando con doña Victoria ¿Sí? Sí ¿Entonces llegó la sombra? No me tires, no me cuente más, no me cuente más, sombra ¡Eh, ay, Mariano, tan chiquito y con tanto cuento! ¡Ah, con nosotros no se ve! ¿Eh, pero sabe qué? Yo me dije a mí mismo hace mucho tiempo ¡Mí mismo! Todo lo tenés que ver con tus propios ojos, pues Para no meterte problema Así que voy a pillarme todo allá Cuidado que le peguen sus hermanos, ¿yo? Tranquila, pues, miniatura Que la vía bien Suertecita Bueno, gracias ¿Cómo así, hombre? Ahí hay sermón de verdad para Dios Y todavía no es Semana Santa No, yo más bien me hago el bobo Un niño que solamente debe escuchar los acordes celestiales ¿Y ya sabe qué bus va a coger? Pues el mismo que cogí para acá Como yo sí me fijé Ay, perdónme, señor Entonces voy por mis cosas igual, ¿voyeron, tío? ¿Qué le va a ir bien? Momentico, ¿y para qué va a ir por sus cosas? ¿No las tiene todas aquí, pues? Es que como tengo unas cosas donde mi tía Y ahora voy a vivir aquí ¿Sí? Sí Oiga, ¿y no me va a salir con que va a salir por ahí Colgada de cualquier racimo de bus, pues, de ahí? ¿Sabe qué? Lo va a decir tanto como esto, este negro La puede llevar ahorita a ver donde usted quiera, carnudita Gracias, caballero Pues, bueno, vamos Sí, listo A ver, no, venga, pues, a ver Permítame, don Julián Ya, ya vengo, ya vengo ¿Qué va, don Huaco? Le recomiendo que no vaya a empezar a molestar a la patoja Es la sobrina de mi hija y no quiero que mi hija se disguste No, seguro, don Huaco, no Simplemente yo la voy a volver, pues, a inventariar Si usted quiere, mejor dicho ¿Sabe qué? Fresco ahí, tranquilo, no le preocupes Nos vemos, pues, don Huaco Venga, pues, a ver pancaque Estás viendo don Chinche Continuamos con don Chinche Y otra de las cosas, no es solamente el respeto a la vida ajena Sino el respeto por los bienes ajenos Debemos de hacer lo imposible por no incurrir en la tentación de tomar los bienes ajenos Porque lo que una persona tiene es de ella Y debe respetarse Sí, padrecito, usted tiene absolutamente toda la razón Sabiamente hablado Les pido un permisito a todos, especialmente a su reverencia, ¿no? Porque precisamente tengo una cuendita pendiente aquí con el joven Vamos a conversar con usted Sí, ¿cómo no? Mi señora, por favor, si usted se refiere al anillo El muchacho lo encontró Mire, mire, entrego y aquí está Ay, doctor, largachita Bendito sea el señor Ay, siquiera le agradezco, joven, su gentileza Y yo pensando mal Ay, cómo es la vida, yo imaginándome, imagínese Qué pena joven con usted Así se empiezan los entrenos, padre Y se acaba con la honra de la gente Eso mismo ¿Qué era lo que estaba viviendo? El padre, ella ya Otra indirecta Otra indirecta Otra indirecta Yo reconozco que es una comisiona Y doña López Pero no le hagan Engañar mi honra Y no le hagan Deschazo a mi marido Como si fuera No, doctor No, doctor Ya está Juan, dirá Tirola El sentido La condenilla Esta Y yo que tengo que arreglar Unos asunticos con ella, ¿no? Ay, déjenmela A mí que seguro Cuando entre al salón Y vea Reconoce Y llénalo de cosas A ver, ¿sí? Traste ¿Puedo ayudar en algo, Moreno? Ay, usted joven Ni se aparezca por aquí ¿Pero qué le pasa, donceña? Ay, queremos que ya ni que nada Éxeme que estoy atendiendo La gorda Que está muy mala No, 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 no Ay, 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 no ¿Qué te pasa? Ay, que me da un golpe O no me da la cabeza Amistad Ay, muy bien, sí, gorda se alentó Ay, me parece linda Ay, sí Espera ¿Cómo que pañajo era de burrusca? Que me pida la casa, doctor Que me pida la casa No, 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 yo no quiero nada No, 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 yo no quiero nada No, no, yo no me pida la culpa Ay, mi hermanito Floranda por ahí todo, chicho Ay, gorda, dice que le quiere tomar cuentas ¿Ah, sí? ¿Sabe qué amistad? ¿Qué? Síganme leyendo que yo me voy a enfermar No, 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 no